Un, dos, tres, cuatro Déjame escucharte cantando en mi oreja Déjame sentir que se acerque a por el área Déjame, déjame Déjame decirte, con cero papeleos Lo juro de cumplirte, todos tus deseos Ven a cabo, déjate amar No te vas a arrepentir Te lo digo sin mentir Déjame enseñarte, de cómo lo hacemos Algo súper fácil, que ambos entendemos Déjame, déjame Déjame, déjame Has perdido el tiempo con los hombres incorrectos Déjame tu número, que tu nombre ya me acuerdo Tienes que aprender a saber cómo pasarla bien Agárrame la mano y te enseño cómo es No hay ninguna trampa para llegar a tu corazón No tienes que esconderte No tienes que esconderte, mucho menos solo no hay razón Déjame, déjame Déjame, déjame Entrar, déjame ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video